Miren la oferta del mes, dos polos a 34 soles, 90 polos, caballero, bien los estampados Seguimos con este otro modelito, miren, miren estos diseños, estos colores Para mujer, ¿a cuánto? A solo 19 soles Miren, 19 soles que pegará este topcito Y acá también seguimos con la marca Eco Miren esta de acá, en color lila bebé, miren este modelo Y vienen con copas, aquí miren, para que no se desbracillan Viene con su copita incluida Hola a todos, bienvenidos a un video más por el canal de YouTube El día de hoy me encuentro en un almacén de remates Miren aquí, tenemos zapatillas Por acá tenemos todo lo que es ropa Estamos en el distrito de Suquillo, justo en metro de Aramburú En el segundo piso vas a encontrar este almacén de remates Con todo lo que es ropa original, zapatillas también originales Precios súper baratos, precios únicos Que tú podrás adquirir con cualquier medio de pago Efectivo o con tarjeta, se mantiene el precio Así que a continuación te voy a mostrar Todas las ofertas que hay para esta temporada Para este mes de marzo 2024 Así que vamos con este video ¡Gracias! Iniciamos aquí en la sección de zapatillas Tenemos aquí la marca Eco del Rhinoceronte Miren, tenemos varios modelitos Aquí en negro, este celeste con blanco Este azul, miren, con rojo Detalle rojo, negro con blanco Por ejemplo, aquí también tenemos este color Tipo arena, camello A ver, y aquí el de acá también De la marca Eco del Rhinoceronte ¿A cuánto? Miren A solo 99 soles O sea, 100 soles Y este de acá, que también me gustó El colorcito A 109 soles 109 soles Te puedo llevar a estas zapatillas de la marca Todo original Este azul, también a 109 soles Miren Azul con rojo Ahí pueden ver Todo original Estas son zapatillas nuevas Aquí Vienen en su caja todos los modelitos Se lo pueden llevar a casita, miren Así viene Con su vueltita Seguimos aquí con este otro modelito de acá, miren A 115 soles 115 Y acá también seguimos con la marca Eco Y en este de acá ¿A cuánto? A 125 soles Este ya es un modelo un poquito con mejor acabado El de acá también 125 Y estas que son un poco más delgadas También de la marca Eco A 85 soles 85 la blanca Esta verde con azul También a 85 soles Miren 85 soles Y de la marca Eco Miren Ahí está el rinoceronte Y aquí tenemos estos modelos Tipo botines Como caterpillas Al precio de cuánto? 135 soles El de acá, miren En color camel Este ya que es un color verde Verde petróleo A 135 soles El marrón A ver su precio No está la etiqueta A ver por acá Este de acá A ver Este tiene etiqueta También a 135 Cualquiera de acá Al precio de 135 soles Acá tenemos de la marca Reebok Miren el modelo que ven aquí ¿A cuánto? A solo 179 soles Este de aquí De la marca Reebok original Y aquí al frente Tenemos más modelitos Esta blanca Miren Blanca con detalles verdes A solo 139 soles También hay este verde Con plomo Tenemos aquí Este azul Hemos encontrado Toda esta fila De zapatillas Miren los colores Los diseños Aquí viene con su cajita Así Así les va a venir Miren Está para que busquen sus tallitas Cualquier modelito de acá A 59 soles Todo original Ya saben aquí En el almacén de arremates De Metro de Aramburú En el segundo piso Este modelo de acá Miren por dentro Cómo es Ahí está De la marca Fila ¿A cuánto? El precio Miren a cuánto 179 soles 179 Esta zapatilla Aquí miren su cajita Para que puedan llevárselo A casita El precio que ustedes ven Por cierto Es en efectivo O con tarjeta Con cualquier medio de pago Miren El de acá Este que es más colorinche Que tiene blanco Naranja Amarillo Negro A 220 soles Miren Esta zapatillota Es así que grande Miren Miren cómo es la suela Miren Ahí está Todo de la marca Fila Original Seguimos con este otro modelito Miren Miren Estos diseños Estos colores Este es su precio De 239 soles 239 Si van a la pared Te van a encontrar Aquí más zapatillas Aquí sí hay Para mujer Hay más colores Para mujer Miren este de acá Por ejemplo Con brillito Escarchita De la marca Fila Miren qué les parece ¿A cuánto el precio? Me preguntarán Aquí está A 139 soles Para mujer Para mujer 139 soles Miren este de acá Miren este Que les parece Está bonito también A ver Este cuánto está ¿Cuál es su precio? Por acá se va a ver A ver Miren Esta zapatilla A solo 95 soles Miren 95 soles Estas zapatillas De acá Miren Nuevecita está 95 soles A ver Esta de acá A 199 soles Miren Para mujer Acá hay otro modelo Miren este de aquí Es muy parecido al de acá Es también de la misma marca Pero este es Con otros colores ya ¿A cuánto? Miren el precio 85 soles También 85 soles Miren para nuestros pequeñitos También hay Esto de la marca También es Reebok ¿A cuánto? A solo 99 soles Miren para niña Que tiene luces ¿A cuánto? A 79 soles De unicornio Y aquí miren Estas cositas 80 soles Estas zapatillas de acá Miren Qué hermoso Acá ¿A cuánto? 85 soles El modelo de acá Miren para los niños 85 soles Miren esos colores Bonito diseño A la zapatilla De la marca Avia Que para mí Es una marca nueva ¿A cuánto? Miren 70 soles 70 soles Cualquier modelo de acá Acá los zapatos escolares A solo 65 soles Cualquier modelo de aquí Todo lo que es calzado En esto Y las de acá Con taquito Puña A 69 soles A 69 soles Para las niñas 69 soles Allá las zapatillas Las maletas Las maletas escolares A 99 soles 90 Cualquiera de ahí 99 soles 99 soles Aquí llegamos a una oferta Miren la oferta del mes Dos polos a 34 soles 90 por los caballeros Bien los estampados Bien Bien estos Estampaditos En color negro También vas a encontrar A rayas Miren aquí A rayas Aquí con estampado Calavera Miren este modelo de acá Cualquiera 2 por 34.90 Ya si te quieres llevar uno Te sale a 24.90 Pero ya saben Por la promoción Yote 2 a 34 soles 90 Y acá tenemos otra promoción Las bermudas A cuánto 2 por 54.90 Material dream Miren estas bermudas Miren Marroncito Aquí también Este colorcito Amarillito Hay melón También con estampado Color ladrillo 2 por 54 soles 90 Aquí En las ofertas Promociones de bermudas Y pueblo de caballero Y acá también Hay más polos Miren este modelo Camisero De material piqué Con estampado Lleva botones A cuánto Me dirán Esta camisa O este polito Miren que está Me está muy bonito A ver A 35 soles Solo 35 soles Este polito Cuello camisero Material piqué Talla M y L Hasta XLA Miren acá Esta es una L Por ejemplo Miren Polos a 19 soles 90 Polos 100% Algodón Miren esto Este rap En talla MXS Y se vas a encontrar Aquí negro Ay miren Este de aquí Para lo que les gustan Los animalitos Los perritos Miren acá Todo acá Miren ahí Miren este de aquí El estampo Está muy bonito También Ah 19 soles 90 19 soles 90 Por acá Tenemos este otro modelo A 50 soles Esta camisa De acá Miren 50 soles Hay así Y también este en color Miren celeste Cualquier de los dos A 50 soles Aquí tenemos Topsitos En hilo Miren Miren esto Son muy bonitos Miren El detalle de abajo Estas pititas Para mujer ¿A cuánto? A solo 19 soles Miren 19 soles Te puedo llamar Este topsito En hilo Hay así Miren Este coralito También hay en este verde Hay en rojito Cualquiera 19 soles Miren este vestido De acá Que viene aquí Con su correa Que es así ¿A cuánto? A solo 70 soles Miren el modelito Está bonito Miren Para una noche A 70 soles Aquí también Hay más vestidos Esto es todo Un rack lleno De vestidos Topsitos Politos A ver Este de acá Este negro Con pasadores Es un modelo Sí Es un modelo Tubo Por lo que veo Entallado ¿A cuánto? 60 soles Mi modelo acá 60 soles En color negro Acá también hay otro Para las chicas Este enterizo ¿A cuánto? ¿A cuánto? Miren el precio 35 soles Manga cero Enterizo De dama Miren A 35 soles Viene con bolsillos Miren el modelo Con bolsillos Aquí también hay otro Que es Un modelo Rumbera Miren Aquí Aquí están los voladitos Miren también Enterizo Con bolsillos A 45 soles A solo 45 soles Este modelo Miren Modelo Rumbera Así para llevarlo A los sombritos Nada más Y este de acá En color Lila bebé Miren ese modelo Y vienen con copas Aquí miren Para que no uses brasier Viene con su copita Incluida Aquí con encaje En la parte delantera La parte de atrás Así Miren Así es la parte de atrás Con cierrecito ¿A cuánto me cuesta? 90 soles Miren Este enterizo 90 soles Aquí los leggings En Animal Prince A solo 22 soles En todas las leggings Cualquier aquí De 65 soles Que te cuesta Aquí te lo puedes llevar A solo 22 soles El conjunto Por ejemplo Miren este busito De la marca Puma A solo 99 soles Que sacamos pantalón Para dama A 99 soles Miren Aquí también Hay otro modelo Este de aquí A 149 soles Este tiene detalle Que como ven El puño En la basta Y el de allá No El de allá No tiene puños Así Sueltito Nada más Es la única diferencia Pero ambas Originales De la marca Puma Y también Vas a encontrar Así En dos colores Pantalón negro Y casaca Así este colorcito Medio meloncito ¿A cuánto? A 149 soles El conjunto Ya saben Que los precios Que estoy mencionando Es solo por el mes De marzo Todo el mes De marzo Así que pueden aprovechar También hay Pantalones Solos Miren Leggings Deportivos A ver a cuánto Este 70 soles Miren 70 soles Aquí de la marca Puma De 129 A 70 soles Este maletín De la marca Puma A solo 85 soles Miren Maletín Ahí Bonito Todo ahí Acá también En negro En negro 89 soles Acá también Con azul Y plomo Al mismo precio También De 75 soles Miren Está muy barata Es un poco más pequeña Miren A 75 soles Y aquí Aquí encontré El pantalón Jeans De la marca Sibila Para dama A solo 49 soles Miren Ese pantalón Modelo clásico A la cintura Todo este Rack Todo lo que es Sibila También aquí El modelo Con correita También a 49 soles Miren De dos botones Y aquí Tenemos otra marca Con el nombre De Kiana Jeans A cuánto 65 soles Este modelo Miren Con rasgadito Aquí en este Color celeste También hay En color Hielo Miren En hielo Y en Este de acá Este polo De acá A 90 soles 90 soles 90 soles El de aquí A cuánto Está rojo A 75 soles 75 soles Este rojito 4 sandalias 4 sandalias De verano Cualquiera A 55 soles Este es el precio 55 soles Y aquí Estos otros modelitos Al precio De 64 soles Este viene Con taquito Miren Con taquito Y aquí Y aquí El polito De niño En algodoncito A sólo 25 soles Este en cuello En B Y el acá Con estampado De carritos A 22 soles Y este de acá Miren A 29 soles Este polito Original De Bob Esponja A sólo 24 soles 90 También acá Hay de Batman De Spiderman También original Miren A cuánto Este polito Miren el acá De Mickey Mouse A sólo 27 soles Este polito Miren 27 soles También original Aquí este Polito De niña Manga larga A sólo 10 soles El short ¿Cuánto El short Acá? Y este Este short A sólo 45 soles En color Blanco A ver Este de acá ¿Cuánto? Su precio A 35 soles De 3 botones 35 Acá también Hay jumper A sólo jumper ¿A cuánto El jumper De niña? A 55 Este jumper Miren 55 el jumper De niña Unos de normal A sólo 11.90 Aquí Este rack 11.90 Cualquier Polito Para mujer A 11.90 Miren A ver Acá ahí también En negro Cualquiera Te lo puedes llevar A ese precio 11.90 Las poleras Las poleras De acá Miren Poleras De la marca Fila Todas con capucha Al precio De 65 soles Aquí también Hay en azul Miren También lleva Bolsillos ¿Ah? También A 65 soles Miren En color amarillo Y en azul A 65 soles Poleras De la marca Fila Original Y también Hay miren Aquí Este color Melange Encontré En esta parte Todo lo que es Casacas Y polos En tallas Grandes Miren Este casaco Miren Es grande Y este polo Es contra grande A continuación Les voy a dar Los precios También De la marca Adidas Vamos a encontrar Acá miren Este pantalón Este buzo Miren Gigantesco ¿A cuánto? Miren el precio A solo 79 soles Ahí está 79 soles Todo aquí Acá también Hay 75 soles Miren Este negro Hay este verde Miren Este también Ah Miren esto También De la marca Adidas A ver El precio Ay No lo encuentro Pero Ah no Aquí está A 80 soles Miren Este buzo 80 soles Miren para los que Se les complica Conseguir pantalones Aquí también van a encontrar Miren Todo original Acá también hay polos El polo acá Negro A cuánto 45 soles A 35 soles Este polito Miren acá Este polito Este es una doble XL Miren esta la talla Doble XL A solo 35 soles Este es el precio 35 soles Grande Miren Con su bolsillito A 20 soles Este polo Miren este polo 20 soles Y también es una doble XL Gigantesco 20 soles Acá hay también polos Cuello camisero A cuánto A ver Vamos a ver De acá A 59 soles Miren este modelo 59 soles Doble XL Y también hay un color rojo Miren este es bordado Material piqué A 59 soles 59 Miren Hay más colores Hay azul Miren este azulito También hay negro Aquí todo lo que son polos Piqué Y aquí está el polo Que les mostré A 20 soles Y ahí hay polera Vamos a ir por las poleras Y en esta polera Wow Este sí Ay me queda como una No sé Como una bata Con esta polera Me come viva A mí A cuánto A ver A 95 soles Esta polera De la marca Adidas 95 soles Miren esto Y este casaco Mira esta casaca Grandota 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 ¿Cuánto? 99 soles 99 soles También de la marca Adidas Ahí está el precio 99 soles Este también de acá 319 Esta zapatera 299 A ver Bien esto es así Aquí 129 Y aquí también Lo que son los veladores Mesas de centro Y aquí las mochilas Ya para terminar Tenemos aquí las mochilas De la marca Puma A 59 soles Este es el video final Este es el video final de este recorrido Por el almacén de remates De metro de Aramburu Ya saben el segundo piso Nos encontramos Y la verdad es que Hay varias cositas interesantes Encontré varias ofertas Pero lo que a mí me sorprendió Fue la sección de ropa Para personas de tallas grandes Para las que son XL XXL Y si les complicaba Conseguir pantalones Busos Bueno pues Ustedes han visto Que aquí también Lo vas a encontrar Y lo bueno es que los precios Están desgacibles Y ya saben que Pueden venir acá Con cualquier medio pago El precio se mantiene Y pues nada Espero que les haya gustado Este video No se olviden Si vienen Pues decir que vienen De parte de mi canal De YouTube Para que ustedes así Me ayuden a seguir Teniendo contenido Como este Para ustedes Hasta la próxima Nos vemos